Está hablando de la persona del Espíritu Santo Vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y que Y vivirán Hay esperanza Y vivirán Y vivirán amando Aleluya Esa es la esperanza De la iglesia del Señor que crea el Señor hoy La esperanza para un gran avivamiento La esperanza de esta iglesia para un gran avivamiento Que sacuda a toda esta región Alabados en nombre de Jesús Que cuando el Espíritu de Jehová Sople de los cuatro, sopla de los cuatro vientos Hay vida Alabados en nombre de Jesús Amados Dice la palabra que el Señor le dijo al varón Profetiza Habla, ¿por qué? Porque la misma palabra dice que la fe Viene por el oír El oír de la palabra de Dios Es necesario profetizar Es necesario hablar la palabra La palabra concisa Yo no estoy hablando ahora de esas profecías Rutinarias que se escuchan por ahí todos los días Yo estoy hablando de la profecía Que está apoyada en la palabra Y una profecía Que está afianzada en la palabra Y respaldada por la palabra Alabados en nombre de Jesús La fe viene por el oír De la palabra de Dios En el libro primero de Samuel Capítulo 3 El verso 1 Dice la palabra que en los tiempos de Samuelito La palabra escaseaba Escaseaba Y no había visión Pero yo les voy a decir a ustedes algo Ahora que los va a dejar Quizás un poquito pensativos Si usted se pone a mirar en la televisión O por la televisión A esos tantos Profetas Y apóstoles Que no voy a mencionar sus nombres Que ahora por respeto a ustedes Porque yo si tengo una cosa Que cuando me convenzo de algo Que está mal Y que va contra la palabra de Dios Lo denuncio Porque Pablo lo hacía Pablo decía Que por ahí habían algunos Que su Dios era el vientre Alabados en nombre de Jesús Amados Y dice que la palabra escaseaba Quizás usted dice Oye hay mucha palabra Hay mucha palabra Tenemos muchos predicadores Que escuchar Mi esposa hace unos días Mirando un programa Me dijo Viejo Pobrecita allá en Cuba Que televisión iba a ver Que programa evangélico Si eso no existe allá Y se sienta frente al televisor Y ve ahí a uno Haciendo 20 musarañas Y diciendo 20 disparates Y me dice Viejo que buenos predicadores Sí pero yo los escojo Yo no me pongo a escuchar A cualquiera Porque ya es tanta La basura Ya es tanto La ofensa a Dios Es tanto la falta De temor a Dios Que yo no me siento A escuchar a cualquiera Uno De esos famosos Llamó Una prima De un hermano Que yo fui pastor De él Está por allá arriba Por un estado Y me llamó Y me llama muy a menudo Y me dice Que la prima De él Pobrecita Con un niño Paralítico Desesperada Buscando Ayuda Mirando Ese programa Llamó allí Para decirle Al famoso Profeta Yo tengo Un niño Paralítico Yo necesito Que usted ore Por él Y después Le dijo Y yo quiero Que usted me diga Cómo yo puedo Entrar al reino De los cielos Usted sabe Lo que le propuso Ese salvaje Mándame un cheque De 100 dólares Así mismo Por la televisión Mándame un cheque De 100 dólares Y yo voy a orar Por tu niño Para que Dios lo levante Y después te voy a decir Cómo tú puedes Entrar al reino De los cielos Hermanos Mire El apóstol Pablo Le dijo a Timoteo Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Y de la doctrina Ustedes están Recibiendo Yo no tengo Por qué Adularle a ese varón Ese varón Es como si fuera Mi hijo Y yo sé Que hombre de Dios Yo no tengo Por qué Adularle a él Pero yo quiero decirle En esta noche Ustedes Amados hermanos Tengan cuidado De la doctrina Ustedes están Escuchando Una doctrina Sana Pura El diablo Está engañando A través de esos Falsos propetas Aún a los escogidos Hace unos días Una hermana Que yo la quiero La aprecio mucho Se me acercó Se me acercó Me llamó Por teléfono Para decir Que si yo le podía Prestar 150 pesos Para ir a un evento Entregar ese dinero Y no tenía Ni para comer Ni para pagar la renta Yo lo sabía Para ir A arrodillarse Delante de uno De esos Por retas Falsos Que lo que hacen Es decir mentiras Yo tengo pruebas ¿Por qué tengo pruebas? Porque hace tan solo Tres meses Te voy a contar Te voy a contar este testimonio Tres meses A mí me invitaron Para ir con ese Señor Y yo por obediencia Por respeto a ese hermano Está bien Yo voy contigo Y que trabajo Costó hermano Para que yo pudiera Llegar frente a aquel hombre Porque él quería Llevarme allí Quería llevarme Está bien Yo voy ahí contigo Con Jesús No era así La mujer que tenía Flujo de sangre Había una multitud tremenda Vino por detrás Y tocó el borde Del manto de Jesús Y se sanó Pero ahora resulta Que esos individuos Tienen 6, 7 anillos De soldados De la seguridad del Estado Para que los protejan Y usted no puede Llegar a ellos nunca Y yo llegué allí Y me paré Delante de aquel hombre Porque quería orar por mí Porque le dijeron Que yo tenía Estaba enfermo Casi ya había llegado De Cuba Estaba frente al Señor Tome este pañuelo Ungido Le echaron aceite Llévelo con usted Téngalo con usted De aquí a 3 días Usted va a ver el milagro La sanidad Usted va a quedar totalmente sano Y viene para acá Para que dé el testimonio No han pasado 3 días Han pasado más de 3 meses Y yo estoy todavía A la mano de los médicos Estoy mejor Gracias a Dios Y contento Que ya no tengo Que usar una sonda Pero el Señor Está hablando Y yo sigo esperando Yo sigo esperando El milagro Hasta el último momento Pero Dios No obra así Profetas mentirosos En 3 días Vas a quedar sano En 3 días Vas a ver el milagro Y me vas a decir Porque yo no creo Yo si creo Porque si yo no creyera Yo no estaría orando Por los enfermos Aleluya Y yo no lo vería Y yo no lo vería sanarse Tampoco Aleluya Hay esperanza Dice Filipenses 4 Un pasaje tan conocido Un pasaje tan conocido Todo No dice una cantidad Ni una cifra Todo Lo puedo en Cristo Que me fortalece Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios ¿Ustedes creen que yo estoy aquí en esta noche Porque soy valiente? Yo estoy aquí porque el Señor me ha fortalecido Amén Y porque el Señor me ha dado nueva fuerza Tiene un plan conmigo Y mientras tenga un plan Se equivocó Zafaná Y yo soy inmortal Aleluya Amados Repito Que el sentir suyo No es la verdad Lo que usted está experimentando En su cuerpo No es la verdad Ahí tienen el ejemplo Alemano Tom Por cuantas ha pasado Y yo sé Porque él conversaba mucho Por teléfono Una situación terrible Pero ahí está Y está predicando Y está en pie Y va adelante En el nombre de Jesús Amén Pero hay algo muy importante hermanos Cuando una iglesia Cuando la iglesia El cuerpo de Cristo Que es lo que somos usted y yo El cuerpo de Cristo Aquí en la tierra Crea la palabra Crea la profecía Dada por el Señor No la que dan los hombres Por allá La palabra dada por el Señor A través de sus siervos Amén Cuando la iglesia cree Tiene que suceder algo Dice la palabra en Ajeo 2 5 y 6 Haré temblar La tierra Recuerden ustedes Los que leen Biblia Cuando Moisés Estaba con el pueblo de Israel Allí en el monte Sineí Frente al monte Jehová Dios le dijo Que él iba a aparecer Que se santificaran Usted se fía Como siempre Un principio de Dios Está adelante Santifíquense Santifíquense